a la una de la mañana casi a Barcelona y bueno, la cuestión está en que, ahí también paró la Guardia Civil también, cogí camino hacia bueno, hacia aquí hacia Peñíscola para hacernos chaquillá y me paró la Guardia Civil según salía de Barcelona y después de entrar en Peñíscola también me pararon Pues serás tú, porque yo, tú sabes que las veces que yo he ido y venido a mí no me ha parado nadie, he ido dos veces a verte a ti he ido a Madrid, he ido a un mogollón de sitios voy a ir a Barcelona cada vez que tengo que venir y no me pasa nada bien tú tienes cara de traficante José Luis ¿tú cómo ves el rollo, hijo? por cierto, espera, José Luis que vamos a saludar a Joan que acaba de entrar Joan, buenas, ¿qué tal? perdón por llegar tarde, pero bueno el deber llama te decía yo, me hago una pregunta tú comentabas, Nuria que todo el mundo sabe o todo el mundo debe saber lo que está pasando y lo que puede pasar si he dicho por razones de inhumanidad inhumanidad que no alcanza a comprender yo pregunto supongo que también nuestros dirigentes todos los dirigentes son un poco por lo menos deben ser un poquito más listos que nosotros o por lo menos como mínimo igual de listos que nosotros y entonces yo me pregunto si ellos saben eso ¿por qué no tomen no toman las medidas que deben de tomar? yo creo que en este momento las medidas que se han tomado de cara a Navidad y Nochevieja no yo, ¿eh? todos los expertos que yo escucho desde César Carballo a Julio Mayor que son que son sanitarios desde José Antonio López que es virólogo hasta José Corbella o Miguel Sebastián están diciendo por este camino vamos a la tercera ola entonces yo no acabo de entender por qué eso no lo ven los dirigentes desde el presidente del gobierno hasta el presidente de la comunidad de la presidenta de la comunidad de Navarra con lo cual llego a la conclusión de que esa teoría mía que parece peregrina de que probablemente algún día habrá que hacer un juicio colectivo a todos estos dirigentes por crímenes de desahumanidad pues pudiera ser pudiera ser real o sea que no es una cuestión de ciencia ficción porque por esas medidas que han tomado puede haber no sé cuántos yo no lo puedo cuantificar ingresados infectados ingresados o la uvi o o fallecidos ¿no? por lo tanto yo a partir de hoy ya propongo públicamente y lo voy a escribir y lo voy a escribir en una sesión pública que nos preparemos para un juicio colectivo futuro en el mes de marzo mes de abril mes de mayo a todos los dirigentes de este país que han producido la tercera ola con su negligencia lo mismo que se va a juzgar a la directora de una residencia de ancianos ahora que abre la abre la veda abre la veda para otras posibilidades habrá que juzgar a los dirigentes estoy bastante convencido no sé si un juicio tipo Nuremberg o algo parecido pero ¿quién lo va a denunciar? porque José Luis eso no es eso se debe ser a instancias de alguien y eso si no se juntan familiares o se juntan personas y además y además deben de de probar que hay una causa-efecto ¿no? porque claro yo lo que veo es que tú tienes razón lo que dices es probable pero lo que tienen que probar es lo que pueden decir los gobernantes que yo creo que es por ahí por donde va la historia es oiga nosotros le dijimos a la gente que no hiciera tal cosa si la gente lo ha hecho pues miren es su problema yo creo que la cosa va por ahí los gobernantes no están para hacer recomendaciones ya 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 pero es el kit de la cuestión oiga no te dicen oiga por favor vaya usted le recomendamos que vaya usted a menos de 120 kilómetros por hora por la carretera y le recomendamos a usted que no que se ponga el cinturón de seguridad y no hable por teléfono le recomendamos que no hable por teléfono no no hacen recomendamos prohíben prohíben y sancionan en caso de que no lo incumplas aquí exactamente igual o sea que van a ser juzgados estoy absolutamente convencido en el plazo de cinco o seis meses todos los dirigentes actuales de este país todos no creo José Luis todos yo creo que eso es un poco una utopía no quiero decir que no esté de acuerdo con tu argumento José Luis que no te falta razón pero porque es que lo que no es coherente es otra vez esta es que en un sitio hagan una cosa en otros hagan otra en otros hagan otra vuelvo otra vez lo mismo aquí por ejemplo en Baleares no se puede ni entrar ni salir de Baleares sin un PCR así de entrada ahora pues hasta las diez a partir de las diez de noche todo que le queda no se puede ir ni a comercios ni a bares bueno es que claro la cuestión está esas medidas son en Baleares pero tú vas por ejemplo aquí en Peñíscola ves lo que hay son unas medidas totalmente diferentes vas a otro lado y son otras a Galicia y son totalmente diferentes vas a Asturias y son diferentes entonces yo creo que aquí o se toman medidas todos igual en todo el territorio nacional igual porque es que ¿de qué vale hacerlo hacer en un sitio sí y en otro no? así claro que tiene que haber tercera hora cuarta hora quinta hora porque la gente se mueve yo veo transportes por carretera de camioneros ves gente los transportistas tienen que llevar la mercancía de un lado para otro y hay gente pues que tiene que trabajar como es mi caso que se tiene que mover aunque vayas con todas las medidas y con toda la cautela posible entonces los riesgos están ahí en este aspecto te decían de por qué cada sitio se hace diferente bueno en este aspecto estoy de acuerdo de que cada sitio se haga diferente yo también estoy de acuerdo que se haga diferente porque no es lo mismo no es lo mismo obviamente los datos por ejemplo de Galicia los datos de Madrid los datos de Andalucía si son diferentes y por ejemplo Andalucía va bien que Andalucía sigan los comercios abiertos porque básicamente son comercios que si les hacen cerrar pueden espera que os he escuchado a todos que si les hacen cerrar pues puede que esos comercios se van a tomar por saco claro es el dilema de siempre economía o no y estoy de acuerdo que siempre la salud va por delante pero sí que es verdad que si decimos vale mando único ahora vamos a cerrar toda España bueno esos territorios que van bien que están o que tienen mejores datos a lo mejor sería preferible no cerrar los negocios locales porque es que si no cuando se acabe la pandemia no tendremos negocios locales así que creo que lo que tenemos que hacer sí es cerrar provincias el cerrar provincias yo creo que sí que sería adecuado pero a partir de aquí que si cada sitio quiere decir diferente si en principio lo hacen bien pues las cosas no tienen que ir mal yo lo que me baso por ejemplo John Jordi es la mira Menorca está a nivel 3 y Mallorca está a nivel 4 y un Menorquín tiene que venir a la península y cruzar el mar igual que para ir a Mallorca y necesita un PCR ¿no? y al revés sin embargo entre las islas entre Mallorca y Menorca no hay PCR es cuando Mallorca está en un nivel 4 y Menorca está en un nivel 3 ¿entiendes? y está por el flujo de gente que viene de una o para otro es así porque los datos de Menorca eran muy diferentes a los que tenemos actualmente entonces eso es a lo que me baso yo a mí por ejemplo la incoherencia la incoherencia entre la medida y la y en busca en busca del resultado yo puedo venir yo para venir a cruzar el mar hacia la península tengo que coger un PCR pero para ir a Mallorca no tengo que coger un PCR y también cojo el mar y también allí hay pues está peor Mallorca que Menorca en este caso hay mucho más nivel de contagios entonces son cosas que no tienen ningún tipo de coherencia o por lo menos para el entendimiento para una cosa algo racional que yo creo que tampoco hay que ser ningún tener 5 máster para entender las medidas que están tomando o deberían explicarlas de forma que las pudieran entender todos para que vieran que las hay que cumplir y todo lo demás con claridad y para que las entienda todo el mundo porque yo esto a mí decirme si esto lo veis vosotros con coherencia que para ir a Mallorca no me tenga que hacer un PCR y para venir a Valencia sí pero tampoco me he tenido que ir a hacer ningún PCR para ir a verte a ti exactamente no pero hay una cuestión decíais que que cada uno tiene que tener no vamos a ver la semana pasada creo que fue la semana pasada o la anterior hubo una reunión del Consejo Interterritorial de Santidad en la que se tomaron una serie de decisiones que fueron votadas y que son de obligado cumplimiento para todos Madrid Canarias Baleares Navarra Cataluña Asturias todos para estas fiestas que son máximo de 10 familiares o allegados amplían el toque de quedar a una y media de la madrugada me refiero a las fiestas y barra libre para los viajes porque claro al final si tú pones allegados pues todo el mundo puede justificar que va a haber un allegado pues yo a Cuenca porque tengo ahí un amigo que vive en Cuenca entonces esas medidas han de obligado cumplimiento esas medidas se han tomado por los dirigentes de este país por todos los dirigentes de este país esas medidas todos los expertos que os he comentado y alguno más que os podría decir pero vamos todos están diciendo que eso nos lleva a la tercera quiere decir que si los dirigentes de este país les están diciendo los expertos que saben sanitarios epidemiólogos científicos con esas medidas que habéis tomado lleváis al país a la tercera a la tercera ola una de dos o son tontos 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 y tienen que dimitir todos son tontos o son malos también tienen que dimitir o bien son unos criminales unos criminales que deben ser juzgados en su día por crímenes de lesa humanidad ya me diréis la respuesta ¿qué creéis? Gerardo que estás muy callado me voy contigo y luego con el chat que está aquí no básicamente pues en parte tiene razón José Luis sinceramente yo yo ya sabes que desde el principio siempre fui del mando único porque aquí tenemos una forma diferente de ver un virus que es global a mismo nivel en toda España que 17 maneras de verlo porque yo en Francia no veo que una población de Francia tengan estos requisitos o en Italia Italia tiene todo uno igual que Portugal quiero entender si vale es verdad que no golpea lo mismo que ahora por ejemplo en Madrid no golpeó tanto como ahora golpeó en Asturias estoy de acuerdo pero es que estaba por ejemplo estaba también demostrado que la hostelería tampoco tenía mucho que ver y le pegaron un hachazo es decir yo soy el primero y siempre lo dije y siempre lo dije y siempre lo diré y creo que en esto también José Luis y yo que éramos uno de los pocos que coincidíamos si teníamos que cerrar todo durante 15 días se cerraba todo eso sí las ayudas primero por delante no dejarlas a los pobres hombres como lo que hicieron ahora ahora toma cerramos y ya te pagaremos pero tú sigues pagando el IBI sigues pagando la basura sigues pagando el agua y demás si por el bien del país hay que cerrar automáticamente todo se cierra se cierra 15 días pero eso sí las ayudas por delante claramente las ayudas por delante claramente muchas veces la salud es lo que prime la salud es lo que prime pero es que la economía también manda recordamos que sin dinero tampoco se vive sin dinero tampoco se vive voy con los comentarios del chat que está que arde y arde por ejemplo saludamos por supuesto a Galo a Emma a Paula y aquí están diciéndome Emma pues cada fin de semana hay controles en el check-in del AVE por ejemplo yo con el AVE no me he ido por el avión sí y te digo que no hay ni el TAT y Emma también dice ¿por qué hacen estos gobernantes? porque si le dices a la gente que en Navidad cierras todo y no os dejas salir se lía la mundial en España ¿vosotros creéis que en España no somos capaces de asumir esto? ¿como en otros sitios? ¿o creéis que es otra cosa? lo dejo ahí fuimos capaces de hacerlo ¿fuimos capaces de hacerlo en marzo? pero en marzo no era Navidad es lo que creo que se refiere a eso pero fuimos capaces sí o no claro pero no es tan simple ¿por qué? porque nos obligaron porque nos obligaron sí sí pero Juan entra pero que no es tan simple o sea en marzo era una primera ola que al final mucha gente pudo permitirse hacer este confinamiento yo no voy a hacer aquí el abogado del diablo porque no tengo ganas pero es muy posible que si ahora hacemos otro cierre total hay mucha gente que está viviendo del comercio que ahora mismo no va a recibir ayudas como decía Gerardo porque ojalá la recibiera pero no va a recibir ayudas porque no hay dinero y van a estar sufriendo durante un mes que a lo mejor tienen que cerrar sus negocios y que están pasando hambre y que al final hay gente que se puede volver loca no tanto por el deseo de la Navidad sino por el deseo de comer y con esto quiero hacer un breve inciso porque ya veo que José Luis dice que no pero es que las cosas como son si vamos a un día a un bar de comercio de proximidad y le dicen que va a estar 15 días cerrado el tipo a lo mejor tiene que cerrar después del bar ¿y qué va a pasar en enero? ¿qué va a pasar en enero y febrero? bueno va a pasar ya ya pero un momento que no he acabado pero que no he acabado después estoy hablando otra cosa que también se dice lo del mando único que aquí mira que con Gerardo casi siempre estoy de acuerdo pero con esto no lo estoy básicamente porque por ejemplo si hablamos de Tarragona que era uno de los sitios que siempre ha estado bien el cierre de negocios en Tarragona por ejemplo no hubiera sido necesario en cambio cuando en Madrid estaba mal la cosa sí que tenían que haber cerrado Madrid con eso que me explico que cada realidad de España es diferente y es diferente no solo a nivel cultural que muchas veces también sino también a nivel de la pandemia la pandemia si toca fuerte por ejemplo en Extremadura pues vale que se cierre pero si hay unos sitios que toca más fuerte y otros que toca más flojo si cerramos todo pues a lo mejor comercios que sí que pueden haber sido abiertos los tienen que cerrar al final yo creo que sí que es verdad que la salud va primero pero si a una persona le dices que tiene que elegir entre comer o no comer va a elegirte comer y le dará igual si hay una pandemia o no hay una pandemia o lo que sea esto lo tenemos que tener presente porque es muy fácil decir que se cierre todo pero después también tenemos que tener presente que hay gente que a lo mejor puede estar muy mal si se cierra todo y por eso es el dilema del gobierno que yo también digo que no lo han hecho de lo suficientemente bien pero que la situación es muy compleja eso también lo tenemos que tener claro y lo siento por hacer aquí el abogado del diablo pero es que me he informado otros días con el comercio de proximidad es increíble John Jordi si yo contarto totalmente desde el principio de los debates he compartido estas reflexiones que acabas de comentar tú y varios de los y otros y otros contertulios la sección de José Luis que él opta por él cree que la opción más adecuada pues es la de la de cierre y también es respetable es una opinión pues tan respetable como cualquiera de los demás pero yo te digo sí que estoy en esta situación y yo por ejemplo os lo comentaba a lo largo de la semana es que yo me siento como si fuera el de una patera yo lo siento cada vez más que nunca porque yo si me quedo en mi casa sin salir es que yo no como ni como yo ni como mi familia los pagos que tengo que hacer no los puedo afrontar y yo es que entonces ya no me tienen que matar el coronavirus porque ya me muero yo de la angustia y de todo lo demás y como esto veo un montón de gente que no le queda más remedio que salir a trabajar lo que pasa es que hay que salir con las medidas que hay que salir que hay que salir con mascarilla hay que guardar a distancia por el hecho de que tengas que salir a trabajar pues no ya no ha pasado todo estamos en medio de una pandemia y esto la gente también tenemos que ser conscientes ¿no? de la situación en la que estamos viviendo pero eso yo creo que es totalmente compatible con el que poder salir a trabajar y hacer tu trabajo yo por ejemplo tengo una señora con la que paraba cuando estaba en Mallorca en su casa que es una señora que tiene 33 años pues ella al igual que mi madre que está en Coruña pues salen lo mínimo cuando tienen que ir a visitas médicas que tienen que ir mi madre tiene la suerte de vivir al lado del mar pues sale al lado del mar a caminar al aire libre no estar mezclado con otra gente incluso cuando van los nietos a casa ni se le acercan desde la puerta del salón la saludan o por videoconferencia es decir que estamos donde estamos y hay que tomar las medidas que hay que tomar a mí lo que por ejemplo lo que comentaba yo antes de que es la irracionalidad de algunas medidas que ponen que se ponen desde la parte política y de los que mandan que son tan irracionales que lo que hacen es que la gente les pierde el respeto al tema de la pandemia a lo que yo me refería con el tema de que unos digan una cosa otros digan otra y que las medidas que tienen que ser comprensibles y demostrarles a la gente que las hay que tomar nada más y las multas están que yo hay gente de mi alrededor por irse a casa de un amigo y cogerlos allí haciendo una tal pues les ha cargado mil euros de multa a otro quinientos otros cientos es decir que multas las están poniendo también por saltarse la norma pero yo discrepo lo que me decías yo no soy partidario ahora mismo no soy partidario del cierre total eso teníamos que haberlo hecho antes cuando se planteó como hicieron los chinos y los de Corea etcétera 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 y así están que lo han controlado hoy en día eso ya no entonces ¿qué es lo que planteo yo? ¿qué es lo que estoy denunciando? por ejemplo que se plantea que hoy el 95% datos de esta mañana 95% de los infectados que se tiene conocimiento que es una minoría pues los rastreadores ya ni existen ya nadie habla de rastreadores en el 95% se dan en el espacio interno de las casas en el espacio interno o sea o fiestas o comidas y cenas familiares y tal y entonces están diciendo la tercera ola se va a producir fundamentalmente por los contagios producidos en las cenas comida de nochebuena navidad nochevieja año nuevo reyes ahí se va a producir la tercera ola si tan seguros tenemos esos datos y parece ser que todos los que saben están diciendo eso cerremos esos días yo no digo cerrar ni el comercio ni las fábricas ni la restauración ni los bares digo esos días de nochebuena navidad nochevieja año nuevo y reyes cerrados o sea aquí le dice toque de queda a las 8 de la tarde como en Alemania no sé y en Francia creo que es a las 10 de la noche toque de queda bueno en Holanda en países en países bajos han hecho un lockout completo directamente o sea aquí no se mueve no se mueve ni Dios y entonces si con eso evitamos la tercera ola vamos a jodernos mira yo vi el otro día el comentario del primer ministro de Canadá llorando llorando diciéndoles yo soy el que os va a joder las fiestas no sé si os joder pero bueno el que os va a fastidiar las fiestas y me vas a odiar ahora pero luego después cuando os deis cuenta entenderéis que lo he hecho por vosotros eso es un tipo o la Merkel en el discurso del otro día no no los de aquí no los de aquí no los de aquí dice barra libre allegados quienes son los allegados todos 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 somos allegados entonces por eso digo como van a ser los responsables de la tercera ola además de la irresponsabilidad de la gente ¿no? pues esos juzgados en el mes de mayo un juicio sumarísimo pues Luis me encanta me encanta que me encanta que le des responsabilidad a los políticos me encanta y a los gobernantes me gusta escuchar a ver con el tema de una cosa yo voy a hablar de antemano con el tema de las cenas navideñas a mí me da igual es decir porque es algo que nunca me gusta nunca me ha gustado y creo que es algo que ahora mismo en pandemia no se tendría que hacer y más si ya vuelves por casa me refería más mi preocupación es más el comercio de proximidad pero ya que José Luis ha comentado de que el comercio no lo quiere cerrar pues ahora ya en eso estamos en lo demás estamos de acuerdo además yo creo que hablando de la pandemia para hablar un poco de soluciones porque sí que es verdad que a los se tendrá que buscar responsables pero bueno eso ya lo haremos cuando sea preciso es que hay que tomar medidas para ayudar al comercio no solo el de proximidad sino todo lo que sea ya que básicamente estamos viendo como si nos vamos a una pandemia y a un confinamiento o se tienen que cerrar por ejemplo hacer medidas para que la gente pueda comprar en casa y que una de las ayudas que puede poner el gobierno pero es para implantar propuestas eso Gerardo que siempre también estamos trabajando mucho con el comercio local a ver que le parece es que por ejemplo se ayude de forma tecnológica a los comercios locales que venden depende de qué cosas para que puedan vender por internet esto sería una medida yo voy a aplicar una medida por ejemplo puede ser interesante otra medida del comercio local a la que has dicho que a mí me parece muy interesante incluso más que el tema del comercio por internet por ejemplo aquí en mi pueblo se pusieron y en muchos pueblos no es una cuestión esencialmente de mi pueblo pero ahora hablamos de comercio de proximidad se pusieron a disposición de toda la ciudad de toda la gente que estaba aquí o sea de todo el mundo que quisiera imagínate ni siquiera había que estar empadronado unos bonos unos bonos para comprar en el comercio del pueblo de tal manera que tú gastabas 10 euros o sea que tú por cada 30 euros que te compraras 10 te salían gratis porque era un bono del ayuntamiento y eso ha sido durante 10 días el revertimiento o sea el ayuntamiento me parece que ha invertido 150.000 euros pero el comercio ha recibido de todo el gasto 750.000 euros entonces lo que hay que hacer es un poquito de imaginación señores un poquito de imaginación es que claro o sea cierro abro no sé qué hay que echarse un poco el rollo sobre todo a ver los gobernantes tienen que para eso están ahí y si no saben que se vayan porque eso es lo que parece que nadie tiene en la cabeza si a ti te ha tocado una pandemia y no la sabes gestionar que es lo más humano del mundo porque todo el mundo no sabe gestionar una pandemia y es una jodienda pues lárgate si es que no es obligatorio que estés aquí en el gobierno a huevo de como un marmolillo si no sabes te piras y ya está pero yo en este momento sí que me parece una pasada porque yo estoy con Juan en que las cosas deben ser diferentes por ejemplo lo que comentaba José Luis antes las normas de obligado cumplimiento para todos los territorios no sé qué no sé cuánto 10 personas no sé cuánto aquí en Cataluña solo pueden ser 6 personas en Baleares también y aquí llevamos con toque de queda de la 10 de la noche ya no me acuerdo desde cuándo me parece que desde pues creo que desde mediados de octubre desde la segunda ola desde la segunda ola claro desde mediados de octubre y toque de queda a la una desde julio dime José Luis Nuria porque eso esas cifras que he dado yo son el límite digamos o sea que la gente puede de ahí puede rebajar puede ser más duro o sea digamos que la máxima duro es esta pero puede ser más sí yo sé que puede rebajar pero por ejemplo bueno a mí no me a mí no no se afecta en Cataluña que nos obligan a ser 6 y a tener un toque de queda de las 10 que por ejemplo yo qué sé en Segovia se pueda salir a estar a una porque tiene mejores datos yo no creo que afecte al índice de de contagio de Barcelona que no pero pero a Segovia sí pero os voy a decir una cosa mira el otro día escuché una reflexión de una persona que yo respeto mucho que es César Carballo que es el responsable de urgencias de Ramón y Cajal que es el que está viviendo en primera línea que ya se cabreó incluso y dijo que vengan los políticos aquí a urgencias y que vean lo que está pasando con sus medidas entonces él decía bueno señores según los datos que están hechos una vida humana vale 7 millones 200 mil euros una vida humana se está cuantificado estamos perdiendo diariamente una medida de 300 o sea en costo en gasto son por cierto 2.100 millones de euros de gasto diario en vidas humanas 2.100 millones de euros él decía como los políticos van a dejar barra libre para las navidades yo lo que propongo es que se hagan análisis o test semanales o sea o cada 3 días o cada 4 días que puede costar en torno a mil millones de euros que comparado con una vida humana que vale 2.100 millones es la mitad para procurar que de alguna manera aunque sea a través de eso se prende la tercera ola porque la gente efectivamente vea que es positivo y entonces no vaya a la cena con sus padres o no vaya a la comida con sus abuelos ¿por qué no? ¿por qué no hacen eso? porque son mil millones de euros una vida humana vale 2.000 perdón nos estamos gastando en vidas humanas cada día 2.100 millones de euros el doble pues gastémonos mil millones de euros en eso en cualquier caso yo creo que todo el mundo tiene como decía al principio como muy asumido yo lo que creo que pasa por eso tienen tan asumido el tema de la tercera hora creo que están jugando con los tiempos pero con los tiempos al minuto o sea creo que alguien ha pensado vamos a seguir así porque viene la vacuna y a la vez que va a haber tercera hora va a haber vacuna y así lo vamos a bajar yo creo que debe ser un cálculo así o sea así de arriesgado y así de suicida pero no me otra cosa no la entiendo otra cosa no me cabe en la cabeza aparte de todo el tema económico y demás yo que sé o sea de todas maneras hay una noticia que viene al hilo y ahora la quería comentar con vosotros porque a mí me parece gravísimo gravísimo que es lo que habéis dicho antes del tema de las ayudas esta semana ha salido una noticia de la auditoría de cuentas de Europa que dice que en los últimos cuatro años seis de cada diez euros que Europa ha dado a España no han llegado que eran para ayudas no han llegado a quien tenían que llegar con el tema de las ayudas seis de cada diez y no porque nadie se las haya robado sino porque la burocracia y la administración es un desastre pues es una vergüenza seis de cada diez euros el 60% eso es una mentira no es una fake news es una por favor lo he escuchado en la serie esta mañana y ha salido un informe del Tribunal de Transparencia de Europa diciendo que hombre por Dios no es ninguna fake news Nuria el domingo pasado el sábado pasado por fin fuimos capaces de convencer a Polonia y a Hungría para que les desplazaran no estoy hablando de los de ahora estoy hablando de los últimos cuatro años sí pero bueno pero tengo que decir que lo gordo lo gordo lo gordo que tenemos que probablemente una parte sea sobre eso está todavía bloqueado todavía no han empezado a llegar pero no me refiero que las medidas de ahora lo que me refiero es que si antes estábamos así y no había COVID con el pollo que tenemos ahora y cuánto dinero vamos a perder o sea yo lo entiendo porque trabajo en la administración y sé que el procedimiento administrativo es completamente está hecho como si la gente robara como si todo el mundo robara es imposible en los ayuntamientos en las comunidades autónomas en los estados la burocracia es infumable Montse tú también has estado en la gestión pública totalmente es imposible y yo lo veo en el día a día es que mira por ejemplo os voy a poner casos particulares para que entendáis una persona que tiene paro y que tiene la ayuda esta extraordinaria que ha dado el gobierno la ayuda extraordinaria una persona que está cobrando media jornada setecientos y pico de euros pues con la ayuda extraordinaria cobraría pues un cincuenta por ciento un setenta por ciento de esos setecientos setecientos y pico de euros trescientos y pico de euros al mes pero pero la cuestión está no quinientos y pico perdón al mes perdonad ya las neuronas ya patinan a estas horas de la noche pero la sin embargo lo que hacen es darle el paro que tenía acumulado que le quedaban un mes y medio de paro que eran de trescientos y pico de euros porque lo que le quedaba de paro en vez de meterlo en la ayuda cuando la empresa lo había metido en la ayuda y demás y como esto montones de personas cantidad de gente que viene para que le expliques con la vida laboral que tiene porque además es que los funcionarios no les explican y los tratan como si fueran la última basura cuando están allí le dicen tal 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 es así tienes que cobrar esto ya está o está en trámite y no le dan más explicaciones la forma en que está tratando ahora mismo en la seguridad social y en el SEPE no todos naturalmente pero una gran parte a los ciudadanos es que no se enteran de sus derechos y ellos están para explicárselos de la forma que la persona que está sentada delante de ellos o delante del mostrador que los atienda y que se los explique como toca después vas a tráfico está vacío siempre y tienes que ir con cita previa vas de representante de una persona y nada que falta el original de tal no te atiende vale o te da cita para otro día y bueno pues ya como estoy aquí y tengo cita pues quiero ya renovar mi carnet y tal pues no 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 tiene que pedir para usted para ahora aunque esté aunque esté sin hacer nada esto a mí no me parece normal perdonad pero es que no es lo de eso es que no me parece normal es que no me parece normal están trabajando para nosotros le estamos pagando un sueldo a nosotros con el tema este de la burocracia es que creo que es un poco lo que dice Montes es en todo es decir es increíble que en cualquier cosa te pidan papeles que tú dices que tú los das después te dicen que no les voy a poner un ejemplo un poco tonto que ya sé que es más a nivel individual pero si el otro día fui a pedir una beca después de estarme una hora rellenando papeles al cabo de como tres meses me dicen no no que tú no tienes la beca porque porque no estudias en la universidad que dices cosa que era mentira pero bueno de cual la cosa es que cuando voy a reclamar tengo que bajarme un pdf que es el de última generación que no tengo que no tenía nadie de mi familia y tuve que ir bueno tuve que hacer un pdf para reclamar pero que dices pero esta son derechos del ciudadano que para que sean derechos del ciudadano tenemos que hacer una de cosas y dices pero tío hay que facilitar la vida de la gente que no cuesta tanto es que mira lo que están haciendo no pero además espera un momento Montes un segundo y ahora Gerardo es que hay una cosa que quiero que sepáis la ley de procedimiento administrativo hace tiempo que dice que la administración no debe pedirle al administrado papeles que ya tiene la administración por ejemplo cada vez que para un trámite administrativo nos piden el DNI se está pasando la ley de procedimiento administrativo por el arco del triunfo cada vez que para un acto administrativo por ejemplo apuntarte una oposición o lo que sea te piden el informe de vida laboral por ejemplo se está pasando la ley de procedimiento administrativo por el arco del triunfo entonces ni la misma administración sabe lo que hace lo cual pero eso que hace o sea no es baladí porque por ejemplo yo que sé en una bolsa de trabajo que abres ¿no? y dice venga para apuntarte a la bolsa de trabajo de jardineros del pueblo me tenés que traer el DNI el informe de vida laboral la base de cotización no sé qué no sé cuánto cuando nada de eso lo tenían que pedir pero ¿qué pasa? que tiene que haber una o dos funcionarios revisando que hayan traído el DNI no sé yo no sé cuánto y haciendo un decreto y no sé qué y todo eso es dinero dinero tirado tirado en mala gestión eso por un lado y luego la dificultad de contratar cualquier mierda o sea es que la ley de contratación pública está hecha como si todo el mundo que fuera a contratar fuera a churrimangarse la pasta es que no puede ser Gerardo querías intervenir Monse no nada que solamente viendo cómo está la administración no sé si recordáis a Asterix y Obelix las 12 pruebas cuando había que ir a buscar la clave de 38 creo que era que escalera salida escalera abajo no era esta ventanilla la otra pues yo creo que la administración pública ahora mismo está en ese sistema y otra cosa más yo lo que estoy viendo es que todo a todos los niveles no solo por ejemplo de casos de extranjería que puedes entender que es una persona que está en otro país y que no entiende la forma de moverse para obtener los papeles y tal y que recurra a una gestoría o a un despacho de abogados para que le gestionen sus papeles cuando simplemente es ver la normativa y presentar documentos que son totalmente accesibles pero es que lo están preparando todo para que vayan las gestorías es que a mí es que a mí ahora te vienen al despacho a decir si les gestionas el tema del de esto del mínimo vital porque ya es que no sé ni cómo se llama porque ya no me creo nada el ingreso el supuesto ingreso mínimo vital todo el mundo te viene a ver si le ayudas a gestionar todos esos papeles ahora que han cambiado el orden de los apellidos si le haces las gestiones en la seguridad social en la tesorería en tráfico porque no se enteran ellos de cómo tienen que hacer este papeleo es decir cuestiones que son tan simples y que realmente cualquier ciudadano tendría que el funcionario que está en el puesto pues facilitar esos trámites y facilitarle al ciudadano que entienda lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y esto o que venga una persona que le están cobrando quitando de un subsidio que tiene una un tema una deuda de la seguridad social que además no es de ella que es un fraude que le han hecho que además está la estafa reconocida y demás y que le está quitando lo único que le da el ayuntamiento 465 euros para comer y que eso es inembargable y sin embargo la seguridad social coge y lo embarga y después tienes que presentar un recurso y hacerlo y claro la señora no sabe hacer un recurso y tiene que ir a pagar un abogado en una gestoría para que le hagan el recurso chicos de verdad en qué mundo vivimos es que esto no es no son ciencia ficción es día a día bueno eso por no hablar del agosto que están haciendo los locutorios con los negocios de las citas previas hombre que te cobran 50 euros por cita previa ojo y los despachos de abogados se ponen 50 euros por cada gestión Gerardo Didi no no que la había escuchado hoy que me parece la verdad que hay gente que eso por cada cita 20 euros y lo que tú dices hasta 50 euros por una cita previa una cita previa ha intervenido la policía en el tema así que ha hecho porque yo no lo vendría porque yo sé lo que pasa están multando y deteniendo y están ya están frenando el tema bueno antes de irnos quiero un tema que hoy también quiero comentar fuera de la pandemia todo el tema del salario mínimo la intención de subir el salario mínimo los sindicatos que tienen dicen lo suyo y la COE que dice que con un salario mínimo que si sube la de siempre la patronal siempre dice que si subimos el salario mínimo todo se va a la porra la ministra dice que si subirá el salario mínimo un 0,9% para el 2021 y un 1,1% de avance de productividad este 1,5% también es el incremento que se está dando en los convenios colectivos los sindicatos piden llevarlo directamente ya hasta los 1,000 euros para evitar una subida o sea para pavimentar una subida entre los 1,000 y los 1,200 euros a finales de la legislatura siguiendo la recomendación europea de que sea equivalente al 60% del salario mínimo implicaría una subida del 5% desde la patronal COE y Cepime la postura es clara de oposición al alza de hecho según Pérez Rey este martes han planteado desde la mesa que incluso es un buen momento para reducirlo el argumento es que la crisis ha puesto contra las cuerdas a miles de empresas por lo que un incremento del coste laboral podría ser la puntita ¿Quién se apunta? José Luis te lleva mucho rato callado yo tengo serias dudas pero en estos momentos creo que no es el momento no creo que sea el momento y os voy a explicar por qué se justifica el tema diciendo que va a haber efectivamente el 0,9% de las pensiones de incremento y el 0,9% en los funcionarios esa es una medida que fomenta o sea que incrementa el PIB o sea eso inyecta dinero digamos en el mercado a través de esas subidas esa subida supone más gasto y por tanto se produce una revitalización de la economía mientras que el salario mínimo introfesional se carga directamente a las empresas no es una inyección que venga del Estado entonces yo creo que en este momento el efecto que pueda tener puede ser más negativo que positivo yo estoy de acuerdo con que efectivamente tendríamos que ir a los 1.200 euros al final de la legislatura pero creo que ahora en este momento hoy a día de hoy no es el momento de meternos con esto siendo polémica José Luis yo te pregunto siendo polémica mi afirmación por eso yo ya apuesto como la ministra de trabajo por el 0,9% yo pregunto es una pregunta de verdad de la ignorancia por ejemplo si ahora el 1 de enero se aprueba la subida salarial del salario mínimo me da igual por poner un ejemplo 50 euros los trabajadores que estén en ERTE cobrando un salario mínimo de sus empresas ese incremento que lo asume pregunto la empresa la empresa pero si está cobrando un ERTE la empresa si hay una subida del salario mínimo interprofesional va a cargo de la empresa está estipulado así la empresa no puede pagar ni vamos espera Monce y Joan que le he pedido la palabra a Monce perdona pero yo es que me vuelvo otra vez a mi realidad diaria entonces la mía o es la mía diferente a la de todo el mundo pero yo veo cantidad de personas que no le pagan las horas que los tienen asegurados menos tiempo que trabajan y los que pueden tener problemas sí los autónomos a lo mejor eso no es eso no es el capitán salario mínimo Monce lo da igual exactamente uno o dos empleados entiendes pero la mayor parte de los empresarios ninguno hombre que si no se cortan un pelo en que hagan más horas porque les pagan más salario como está pasando aquí en hostelería pero que hacen los cargan más de trabajo y en vez de salir a las tres de la tarde salen a las cuatro y media y a las cinco es decir que dos horas dos horas gratis todos los días bueno hombre bueno yo sinceramente yo creo que los salarios no están a la altura que tienen que estar no se llega a final de mes y seguimos con trabajo precario y mal pagado y que no te da hay algún sueldo que va íntegramente cuando trabajan los dos vale pero uno de los sueldos íntegramente a pagar el alquiler y después el resto para mal comer y aún teniendo que pedir ayudas y rezando que llegue el día de final de mes para volver a cobrar y que cobres yo honestamente yo creo que el salario mínimo que no es de recibo y que sí que lo hay que subir y por supuesto que estoy en como que se llega a los 1200 a final de y que se cumple la carta europea nada más que se cumple la carta europea que no se está cumpliendo en España ni con el IPRE ni con nada que se cumple la carta europea que es una carta europea que precisamente por comunistas no está hecha en fin en Luxemburgo en Luxemburgo que es un país que económicamente no va mal y que no lo han gestionado nada mal ya desde hace tiempo han subido el salario mínimo así que a ver la subida del salario mínimo me hace gracia porque había dicho realmente el técnico pero habían dicho que era un buen momento para reducirlo no sé si lo que quieren reducir es el nivel de vida de los trabajadores de las personas que al final ahora mismo estamos en una situación horrible que ahora mismo no, no tienen que bajar el salario mínimo bueno estamos locos o qué a ver si Luxemburgo y Europa ponen van subiendo el salario mínimo y creen que se tiene que subir el salario mínimo en España hablamos casi Europa que yo creo que malos gestores económicos no son no estamos hablando de China como hablábamos antes o de Venezuela estamos hablando de Europa aquí yo creo que si habla Europa que solo hace falta ver quién lleva Europa habitualmente que es Alemania y estos países mal no van así que en otras cosas que hace el gobierno si lo critico con la mala gestión del salario mínimo vital pero con esto del salario mínimo es que adelante que no lo dice Pedro Jaya pero en Europa no todo el mundo lo mismo no es igual Alemania que España no es igual que Portugal que Francia ni no pero la recomendación es para todos la recomendación sí como potencia económica concretamente comentábamos Alemania está dando ayudas a los que están digamos fastidiando a través de las medidas que no pueden funcionar los bares los restaurantes y tal ¿por qué? porque es una potencia económica que tiene capacidad para darse tampoco nos creamos que en Alemania atan los perros con longaniza que hay mucha gente que lo está pasando fatal todavía no ha llegado ni un euro que eso también lo he leído yo hace muy poco que todavía no estaban circulando de todas maneras yo digo que bajar el salario mínimo bueno ya tocar el salario para empezar yo digo nadie vive con 940 euros dignamente perdonad pero nadie vive con 940 euros dignamente y menos en una ciudad a lo mejor en un pueblo es posible pero en una ciudad no es posible y una persona sola vale pero con una familia por ejemplo con dos criaturas o una criatura mismo no da no da lo siento mucho pero no da no da no da no da entonces un comentario Nuria un comentario ojalá todo el mundo en este país pudiera cobrar el salario mínimo claro que sí estamos de acuerdo pero porque en este país hay miseria José Luis es que aquí hay miseria es que no lo queremos ver pero es que hay miseria ojalá todo el mundo pues claro que sí hay mucha gente que cobra 800 euros 700 y pico de euros pero así están los bancos de alimentos y así está la gente pidiendo ayuda y los pensionistas subvencionando a toda la familia otra vez si es que nos hemos salido de una que nos metemos en otra si es que digamos que la gente ojalá cobrara tal pues sí pero es que cobran mierda perdón que no diga así pero es que vivemos de mierda es que el nivel de vida que tenemos es una mierda la mayoría de los trabajadores es que los subsidios y el paro cobrando 800 euros al mes mira aún cobrando 950 euros al mes de mínimo los subsidios son los que son y el paro sí que es lo que es después no es lo que dice Monse si hay dos personas que ingresan pues al fin y al cabo al final van a llegar a final de mes como puedan pero como una familia se tenga que mantener con 940 euros que tienen salario mínimo 960 no se puede mantener entonces claro hablar de subir no se cuanto es un 1% el salario mínimo un 10% serían 90 euros 9 euros 10 euros estamos hablando de subir el salario mínimo al final 970 euros eso es una coña Gerardo Dí no que si tiene verdad que deberíamos mirar un poco así de reojo a lo que está haciendo Europa básicamente con este tema y también es verdad que este tema ha dividido a la coalición a la gran coalición y el otro que te voy a comentar ahora te va a flipar si quieres que hablemos de división de la gran coalición el siguiente va mejor te lo digo hombre al hilo del y el chel te lo vas a comentar tú al hilo del tema de los desahucios resulta que el gran problema que tenemos entre otras cosas para llevar a cabo el decreto de la ampliación de la suspensión de desahucios es que hay una parte del gobierno la parte económica del gobierno que pretende compensar a los grandes tenedores bancos y fondos buitres y de inversión por ceder la vivienda yo me flipo pero no solo los bancos sino también Seguzi fondos capital riesgo toda la gente que tiene recomprable por el amor de Dios eso es lo que tenemos que gastarnos la pasta en compensar a los fondos de inversión y a los grandes tenedores acabas de decir que ha sido una parte del gobierno en este caso por las informaciones que se están filtrando la parte que tiene que ver con economía la parte de Nadia Galviño tiene encima de la mesa supongo que también por algún tema europeo hay que compensar a los grandes tenedores por favor pero es una filtración del mundo y da razón no, no de la cadena ser de la cadena ser de la cadena ser de la cadena ser comentada con un alto cargo del gobierno que le han hecho una entrevista esta mañana con el Paco Polo el alto comisionado por la España emprendedora no sé qué que han estado entrevistándolo hablando de este tema y uno de los temas por los que no se están poniendo de acuerdo que por lo que no ha salido en 15 días el decreto es porque hay una petición de que se haya una compensación que yo no te estoy diciendo que sea de dinero que posiblemente sea de rebaja de impuestos o cualquier mierda a las grandes tenedores pues no va a ser así no va a ser así pues por Dios que solo que se plantee ya me parece un insulto no, es que si se plantea es que hay que salir de la calle pero vamos pero ya pues nada más faltaría que además que tuviéramos que subvencionar a los fondos buitres ya no los bancos a los fondos buitres pero esto que es eso no va a ser así bueno en la última crisis también pues se hizo el 135 de escondidas así que cualquier cosa pues me puedo creer no, esto puede ser un globo sonda yo no creo que sea un globo sonda es un tema que está encima de la mesa que por eso nos ha llegado a un acuerdo ya con el tema de los desahucios hombre si no yo hubiera salido el decreto pero hay ese tema en medio lo voy a buscar comentar si quieres mientras que lo estoy buscando estamos terminando si nos quedan tres minutos pero es verdad o sea quiero decir es una cosa muy grave yo perdonadme pero una cosa es que es preferible preferible que compensen a los particulares para que dejen las casas ocupadas por la gente que no le puede pagar que no a los grandes tenedores no va a ser así es que aquí un problema es que yo no pondría las manos en la mesa muy rápido yo no me quemaría tampoco yo no enfiaría mucho pero es que el problema es el problema es que por ejemplo cualquiera de nosotros vamos a votar que no sabemos que votar porque si no votamos esta gente alguien es uno de los peores tenemos un problema gordo pero bueno a partir de aquí tenemos que conformarnos con el menos malo John Jordi no hay otra solución pues vaya mierda de frutilla que tenemos bueno chicos yo os dejo ya me tengo que ir chavales mira bueno pero aquí en el norte de un momento acabo de encontrar la nota y es de Europa Press o sea que no es ninguna chorrada dice PSOE responde a Podemos que compensar a los grandes propietarios pretende evitar que se recurra al decreto antidesahucios el PSOE ha replicado a Podemos que su defensa de compensar a los grandes propietarios en el real decreto para prohibir desahucios de la población vulnerable durante esta alarma responde a la necesidad de toda seguridad jurídica posible para que no se recurra por inconstitucional y proteger así a los más vulnerables o sea que es verdad más verdad que el copón y además lo que no es verdad es que esto sea inconstitucional no 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 mira Núria ahora me creo me creo que es verdad porque el argumento más peregrino de para que no sea recurrible y todo lo demás es a lo que recurre el sol siempre para no bajarse de como cuando no querían bajar el IVA de las mascarillas porque Europa no dejaba sí 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 es que por favor ya veremos el principio que que pasaba aquí que no me he dicho nada efectivamente como lo veis vosotros pero yo creo que este gobierno de coalición no va a durar mucho así más bueno yo creo que es lo que me gustaría pero te doy una mala noticia que va a durar va a durar Gerardo va a durar porque la alternativa es un desastre porque la alternativa también es verdad a ver que ahí te doy la razón realmente no hay alternativa claro es que es el problema porque lo digas tú que no hay alternativa yo ya me muero Gerardo o sea yo no es que era así por eso va a durar al final es que el problema es el problema es bueno acaban además te lo acaban de demostrar Gerardo yo siento desilusionarte pero se acaba de ver ahora con el aprobar los presupuestos entonces no puedes decir que esto no va a durar esto dura pero Pedro Sánchez con esto ha ido a diesto y siniestro diciendo sí a todos pero pero dirán Sánchez yo creo que irá peor a Podemos a PSOE pero bueno a Podemos le va a ir el culo eso es lo que yo no me acuerdo que Podemos es que el PSOE se va a llevar votos de Podemos y todo así que tengo que poner la mano en el fuego claro que sí en cambio Podemos no no va a rascar bolas no va a rascar bolas porque además como acabe tragando con cosas como esta que va a tener que tragar con el tema de Sánchez que me vas a decir todo a mí porque a mí dirá José Luis lo que quiera pero cuando ya está el nuevo paprés y está como dice Monse con el rollo del Constitución y no sé qué aquí va a haber pasta para los votos buitres lo firmo vamos lo firmo ahora hoy es 15 de diciembre y al final al momento que da el PSOE siempre en la hora de no negociar al final al final al votante del PSOE esto ya está acostumbrado y al final va a seguir votando el PSOE en cambio Podemos que era gente que estaba en contra de todo ahora vea que es que el gobernar es muy complicado Joan Jorri acuérdate el PSOE pagucita a Podemos te lo digo sin claro hombre eso es así familia que se ha acabado el rollo que se ha acabado la hora que hemos tenido un pequeño problemita técnico que esto va a subir grabado porque hace un rato que nos hemos caído pero bueno aquí aprovechamos para saludar a toda nuestra audiencia que nos estaba preguntando que ya había pasado pero es que hemos tenido de verdad un fallo técnico ya sabéis que Google y esto últimamente lo anda muy fino pero que da igual que ahora subimos toda la hora de debate que ha estado súper chuli para una vez que no lo ven ¿vale? y ya está que nos vemos la semana que viene con una nueva incorporación la semana que viene tenemos una nueva incorporación Montse te ganamos una chica más ya vamos a ser 3 y 3 traemos a Paulita Paulita que bien que bien fantástico tú la conoces ¿verdad? que nos tuvimos que nos tuvimos que la semana que viene con mucho sentido común me encanta exacto yo tengo muchas ganas de ver esos debates así que aquí nos vemos la semana que viene un abrazo a todos la audiencia hasta dentro de una semana o no la noche y la noche